Amados hermanos, muy buenas noches. Este es el Mami Megosin del día 10 de marzo. Al llegar a la reunión especial de oración del año durante 42 días, los atributos pecaminosos fueron quemados a través del bautismo de fuego. Es verdad, estamos llenos de fuego y fuego por el medio de la guía de la señora Bung Nibni, que está de fuego y el bautismo de fuego que viene de Dios el Padre. En particular, los estudiantes Mami están llevando una buena vida cristiana mejor que antes. Vamos a conocer la razón por la cual están llenos del Espíritu Santo a través de Mami. La exclamación Amén que nos permite la llenura del Espíritu Santo. Pueden escucharla. Este clamor viene de nosotros, los estudiantes de Mami. Ellos que tienen un corazón cordial y volvieron a tener una buena llenura del Espíritu Santo a través del letrero de verano, invierno. Los presentaremos. Del 23 al 25 de febrero, dicho evento se llevó a cabo con el culto de la apertura. El director predicó el mensaje titulado, no perdamos la oportunidad y exhorto para que puedan vencer el mundo mediante la fuerza de la oración y visitar la casa de oración que se maneja. En la tarde del primer día, se realizó un estudio de la palabra con la pastora Su Jin Lee. Después de la alabanza especial del Comité de Artes Escénicas, ellos tomaron la decisión para hacer instrumentos apropiados para el reino de Dios por dicha enseñanza. Hola, pastora Su Jin Lee, predico el mensaje. Pudimos aprender lo básico para asistir al culto en espíritu y en verdad por medio de la oración ferviente y armamento de la palabra. He tenido un tiempo significativo ya que pude obtener y saber cómo puedo tener una vacía espiritual de oro. La reunión especial de Daniel durante 42 días está llena del fuego del Espíritu Santo. Los amigos que no podían orar intensamente volvieron a tener la fuerza espiritual por la guía de la señora Bonimni y además recibieron el don de lenguas. Pude orar con llanto y con arrepentimiento, como también pude escuchar la voz de Dios diciendo, recibí su arrepentimiento. La pastora Su Jin Lee puso el bañuelo sobre mi hombro para que recibiera fortalecimiento. Sentí calor desde atrás del cuello hasta el hombro y el bautismo de fuego. Y también recibí el don de lenguas. En el segundo día, el evento de cada grupo misionero se llevó a cabo. La clase de cocina y el tiempo de diversión nos trajeron con felicidad, gran felicidad. En la tarde del mismo día, la fiesta deportiva se realizó. Luego de recibir la oración del Pasto Príncipe para través del teléfono, dicho evento se inició con la proclamación de la apertura del director. El juego del béisbol, béisbol con el PS inicio. La competencia amistosa entre el equipo del sol y de la luna. Corán, corán. Hagan rodar la pelota. Mi sueño es llegar a ser el rey del fútbol. Un juego de victoria y derrota. El juego de la primera mitad se inició. ¡Ai팅! ¡Ánimo! El pronóstico del tiempo. En el final del invierno hará mucho frío el clima. Estará malo. La temperatura también bajará mucho por la noche. Y mañana hará mucho frío como final del invierno. Sin embargo, el clima de aquí está muy adecuado para hacer ejercicio. Aunque estamos en la mitad de la montaña, el clima está muy diferente al del pronóstico del tiempo. Con el mejor clima, el cielo estaba lleno de figuras estupendas. Después de clamar Dios al pastor, del pastor vi hacia el cielo. La figura del pastor principal estaba viéndonos. Estaba muy feliz porque sentí como que me encontré con sus ojos. Se resaltó la unión de los estudiantes en el espacio de pastor principal por varios huigos, entre los que había el salto de cuerda en grupo, el juego de baloncesto y la carrera de lelevos. El ganador del retiro de invierno de los estudiantes 2017 fue el equipo Sol Brillante. El hermano Junseok Kim y la hermana Ga Young Park recibieron el galardón para los mejores jugadores. La llenura del Espíritu Santo siguió hasta la vigilia. Después de la alabanza del coro Nazaret, juramos verdaderamente ser los frutos del pastor principal por la palabra de la pastora Hisan Lee, la cabeza de las iglesias filiales Mamin. Durante el segundo servicio de alabanza y oración con la misionera de la alabanza Rosa Han, ofrecimos nuestra cordialidad y esperanza al Padre con entusiasmo. Ya llegó el último día del retiro de invierno de los estudiantes 2017. La representante del comité de artes escena escénica, la pastora Hisin Lee, nos puso énfasis en desarrollar nuestros talentos, correr sin cambiar y ser los estudiantes que den la gloria al Padre. El retiro de invierno de 2017 que nos dio la llenura del Espíritu Santo o las señales y prodigios que vimos durante todo el programa, pudimos sentir el amor de Dios el Padre y determinamos otra vez para ser los frutos bellos del pastor principal. Esperando el retiro de invierno, ayuné cinco días y a cada momento sentí la emoción y la felicidad de Dios el Padre. Amado paso principal, seré la hermana Ta-Gyeong-yung que corre con fuerza sin olvidar su gracia. Gracias, lo amo. Por ella, todas las canciones mundanas del móvil lo tiene con las alabanzas de Mammin. Espero ser hermano que sea el poder del pastor principal entrando a la roca de la fe, Espíritu y Espíritu completo. Con los oradores del Espíritu completo ha sido un tiempo cuando los estudiantes de Mammin pudieron ser los frutos hermosos del pastor principal por la palabra, por la oración, ferviente por la alabanza con todo su corazón. Los estudiantes esperan y buscan lo espiritual mucho más que antes. Confío en que llegan a ser los estudiantes orgullosos que pensen en el mundo con el amor de Dios el Padre, del Señor y del pastor principal. Amado paso principal, estamos felices en el retiro de invierno en el espacio del amado pastor principal. ¡Lo amamos! ¡Lo amamos! Somos los estudiantes cordiales que han cambiado por el fuego del Espíritu Santo en el retiro de invierno. Seremos los estudiantes brillantes del pastor principal en este nuevo semestre también. ¡Pastor principal! ¡Lo amamos! Estas son las noticias semanales. Desde el 20 de febrero hasta el 2 de abril, la reunión de oración Daniel por dos veces consecutivas está siendo conducida por la directora Bonimli. El 12 de marzo tenemos el servicio para celebrar el 10º aniversario de la Iglesia Mammin en Guangzhou. El cuarto título de la oración de la Iglesia de 2017 es el fruto del pastor principal. Las lágrimas del pastor principal hasta ahora han cambiado muchas almas y dan fruto. Les presento el testimonio de los estudiantes de Mammin que han cambiado por el amor del pastor principal y han recibido la bendición física y espiritualmente. Amados hermanos, en esos días, debido al amor del pastor principal, estudiantes cambiaron mucho. Ellos se acuerdan de una reunión con el pastor principal hace unos años atrás, luego del culto vespertino. El pastor principal siempre predicaba en el púlpito, pero él estaba muy cerca de nosotros a través de dicha reunión. Pudimos sentir el amor del pastor principal y pudimos tomar una decisión para cambiar espiritualmente. El pastor principal derramó sangre nasal durante el mensaje. Sin embargo, él predicaba continuamente. Allí pudo sentir su amor por nosotros. Los estudiantes, amados estudiantes, el sacrificio del pastor principal por los amados estudiantes y los miembros. Levanten sus manos, por favor, amados estudiantes y los miembros adultos. Vamos a ir a donde? Vamos a la Nueva Salem. Las semillas que el pastor principal se embró por fe crecieron y se produjeron hermosamente. Ellos se convirtieron en siervos del Señor y en obreros de la iglesia. El amor del pastor principal hasta los estudiantes se continuó. Les expliqué sobre la casa de oración que se maní, donde se decoró como el primer relleno de los cielos. Amados estudiantes, quieren visitarla. Tomarían más tiempo para entrar al Espíritu que los adultos. Por lo tanto, tengo un plan para invitarlos a mi casa de oración. El corazón de los estudiantes fue lleno de la esperanza de la Nueva Salem cuando pasaron el mejor día con el amor del pastor principal. Luego de visitar la casa de oración que se maní, tengo la esperanza celestial y un deseo de ser la fuerza del pastor principal. Estamos, estamos muy felices. Desde entonces, los estudiantes están llenos de gracia y gratitud y se produjeron frutos del cambio. Encontraremos algunos estudiantes que llegaron a ser los frutos del cambio del pastor principal. Desde mi nacimiento, iba a la iglesia por lo que conocía la palabra de Dios. Yo sabía lo que no tenía que hacer, pero no lo ponía en práctica. Mi vida cristiana fue solo de conocimiento. Además, tenía muchos problemas en mi vida escolar. Aún más, no quería estudiar. Hacía lo que no tenía que hacer como estudiante. Debido a esto, fui castigado con todo tipo de medidas disciplinaria, pero menos de expresión. Algunos maestros me dijeron, bromeando, si tú ingresas a una universidad dentro de la capital, yo te daré una beca. Me portaba mal en la escuela, por eso no podía ser que yo era cristiano. Yo estaba en el puesto 400 entre 500 estudiantes. Dormía en el periodo del examen he tenido una nota de cero. El examen de la escuela no tenía nada que ver conmigo. En el año 2014, la vida del hermano Sun Min cambió completamente por cierta ocasión. vivía sin pensar en nada. El día 16 de mayo de 2014, había un periodo para recibir el perdón de los pecados. En cierta ocasión, escribí una carta de arrepentimiento. En lugar de mí, el pastor principal se arrepentió al punto de renunciar todo. En aquel momento, pude marchar hacia adelante no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. Empecé a estudiar, pero no podía tener buenas notas debido a mis costumbres antiguos. Aunque no tenía buenas notas en el último grado de la secundaria, tenía ganas para estudiar y les pedí a mis padres un año más para estudiar. Yo pude estudiar fuertemente a lo largo de un año. A mí, me gustaba salir con mis amigos, pero durante un año dejé de reunirme con mis amigos. Me concentré en el estudio. Generalmente, como los estudiantes, con el fin de preparar el ingreso a la universidad, no iban a la iglesia, sino iban al instituto. Sin embargo, yo asistí a ambos cultos el domingo. Además, participé en la reunión de oración de Daniel tres veces a la semana. y el pastor principal siempre oraba por los estudiantes. Esto me dio confianza para no fallar en el examen. La oración del paso principal ha sido un motor para tener confianza. Y finalmente, pertenece al primer grupo entre los estudiantes. y no podía hacerlo con mi propia fuerza, sino por el apoyo del Dios y el Padre. todo es posible con oración y esfuerzo para tener éxito. El hermano Sun Min ingresa a la universidad de Corea y sigue la carrera de paisajismo. es una de las mejores universidades en Corea. Soy estudiante de dicha universidad. ¿Es cierto? ¿No es un sueño? El ya tiene una visión. Todo es posible con oración y esfuerzo para tener éxito. Tengo certeza y confianza. Deseo ser reconocido en el campo del diseño y ser gran ayuda en la era de Canaán como un diseñador influente. Yo no era nada, pero Dios me dio hasta aquí. Muchas gracias a Dios el Padre y al Pastor Principal. Lo amo. La universidad representativa en Corea, la Universidad de Seúl. Hay un estudiante, un orgullo de Mammy que ingresó a dicha universidad al departamento de técnica vocal de la Facultad de Música. el hermano que ama la alabanza mammy. Los alrededores de la universidad están en un nivel muy alto, por eso puedo aprender muchas cosas. ¿Tienes alguna expectativa? Estudiaré bastante y seré un obrero precioso en la era de Canaán. Cuando era niño iba a la iglesia junto con mi madre. Al llegar a la secundaria salía con los amigos y me gustaba bastante las canciones mundanas y era adicto a los juegos de computadora. No estudiaba ni iba a la iglesia menos el día domingo. ¿Qué cosa despertó al hermano Heung-Min quien tenía una fe tibia? Cuando tenía 15 años se llevó a cabo el evento de la separación del espíritu dirigido por el pastor principal. Los siete pastores y obreros que visitaron el cielo y el infierno luego hablaron sobre su visita espiritual a los miembros. Desde entonces sentía el amor de Dios y del pastor principal poco a poco. Luego empecé a orar. Mientras veía al mundo me sentía mal. Empecé a escuchar la alabanza de Mami y sentía paz. Quería alabar a Dios profesionalmente. en aquel tiempo no podía cantar bien. Yo quería participar en la fiesta de la alabanza de Mami para los estudiantes que se realizó en el retiro de verano. Preparaba dicho evento con oración y ayuno motivo por el cual yo quería tener un corazón limpio. felicitaciones hermano el ganador de la fiesta. El hermano recibió el mejor premio en dicho evento de la alabanza en 2015. Luego se encontró con el mejor maestro por medio de la visita a la casa de oración que se maní. Estaba tan feliz ver al pastor principal en la cena. Algunos estudiantes se sentaban alrededor del pastor principal. Yo estaba allí también y le decía que estaba preparando un examen de ingreso a la universidad de Seúl para la carrera de música. El pastor principal me aconsejaba largamente sobre la actitud mental como cantante de alabanza y mientras él estaba cantando al Irán me enseñó cómo cantar cuando uno se siente triste o alegre. El amor del pastor principal llegó a mi corazón. He tenido gran interés en el estudio de la música a través de este encuentro con el pastor principal personalmente. después de visitar la casa de oración que se mani recibía la lección de música junto con oración y bebía el agua milagrosa de Moan. Desde el momento participé en el concurso de música y recibí un premio. Esto me dio confianza para ingresar a una buena universidad en la capital de Seúl. Al preparar el examen no paraba la oración. Podía preparar el examen con gozo. Un mes antes para el examen visité un evento de una iglesia filial y pedí oración por el examen a la pastora He Sun Lee. ella dijo que el pastor principal ya oró por mí y que tenga éxito. Pude arreglar mi falta rápidamente debido a la oración del pastor principal. Tuve gran tensión antes del examen de práctica. El hermano Heung-Min solo agradece al pastor que lo ha cambiado por la gracia del pastor principal no ha guiado para alabarlo. Sobre todo las dos canciones que podía cantar bien fueron elegidas en el examen práctico. a los metros de dicha universidad les gusta cantar de forma correcta según la nota musical y podría equivocarme pero yo no me equivoqué gracias a Dios. Sentí que el poder del pastor principal estaba trabajando. Es una gran bendición como oveja del pastor principal puedo hacer todo en el espacio del pastor principal. El hermano Heung-Min solo agradece al padre que lo ha cambiado por la gracia del pastor lo ha guiado para alabarlo. Amado pastor principal pude entrar a la universidad de Seúl por su gracia no hice nada y solo por la gracia del pastor señor pude ingresar entonces voy a correr sin olvidar su gracia y sin cambiar. Pastor principal gracias lo amo. El último testigo de hoy es el hermano Si-On-Kim quien era el presidente de la misión de los estudiantes del bachillerato 2016 me dicen varias veces parece que ha vivido en la fe desde el principio pero en mi caso cuando era estudiante de primaria jugué mucho con mis amigos fui muchas veces al karaoke y después de la clase iba a jugar siempre además mentía diciendo que iba a la vigilia pero iba a jugar con mis amigos después de ser estudiante de secundaria se me presentó una situación nueva que era de la misión de los estudiantes por eso empecé el nuevo semestre con un corazón nuevo en aquel entonces justamente había una reunión pequeña de gracia con el pastor principal pensaba mucho preguntándome quien me amaría realmente cuando era estudiante de primaria mi madre se fue al cielo cuando venía a la clase las madres no estaba mi madre entonces a veces oraba diciendo Dios Padre por favor sé mi madre en esta situación a veces pastor principal me llamaba amado Sion en la reunión de gracia pequeña solo esta palabra era de gran fuerza para mí pensé que gran pastor principal me daba amor aunque yo no era nada sintiendo estas cosas me di cuenta que tenía que seguir al pastor principal para cambiar y con el corazón de amor hacia el pastor principal seguía más el hermano Sion que ha corrido con fuerza tomando el amor del pastor estaría muy ocupado con su misión de la iglesia y como presidente del bachillerato estudiaba estudiaba en cada momento de descanso después de terminar el estudio autónomo doctor en la escuela estudiaba en la academia iba a la reunión de la oración de Daniel y oraba una hora después de orar estudiaba más en mi casa si me faltaba algo me esforcé para estudiar en cada momento libre en la semana que fuimos a la casa de oración era la semana de examen pero había una reunión el día anterior del examen pero de terminar la reunión estudiaba en mi casa solo por cantidad que había estudiado mi nota varía pero fue el primero de la escuela en mi examen por eso me di cuenta de que la realidad en la que vivo y el poder de Dios son diferentes cuando me esforzaba solo por mi fuerza mi nota no era tan alta pero con el poder de Dios el Padre pude sacar la nota más alta aunque no haya estudiado tanto entonces sentí que Dios el Padre nos recompensa sin faltar una tilde y más de lo que hemos hecho el mejor momento de su vida de estudiante por supuesto fue la visita de la casa de oración que se maní sentí mucho el amor del pastor principal durante ese tiempo y los estudiantes han cambiado mucho después de la visita los que no oraban ahora oran lagrimeando viéndolo pensé que aunque nos esforzamos muchas veces es difícil abrir nuestro corazón pero el amado pastor principal con el amor es muy eficaz entonces pude sentir la influencia de su amor el año tan lleno del amor del pastor principal 2016 el hermano también tenía que preparar ingreso a la universidad no podía hacer nada más que orar me esforcé por orar en cualquier momento después de terminar mi clase en la academia venía a la iglesia para orar en cualquier situación en cada uno de esos momentos Dios el Padre me daba fuerza si se hace una entrevista para entrar a la universidad hay muchas entrevistas sobre la personalidad también había una entrevista con el jurado las preguntas eran seguidas entonces tenía que pedir la fuerza del Padre la entrevista de personalidad realmente evaluó mi carácter los entrevistadores se sorprendieron mucho después de escuchar mis acciones en el bachillerato estas experiencias me hicieron desarrollar mucho cuando fui presidente los que estaban en el comité de los estudiantes querían salirse del comité como ellos apoyaban a otro estudiante que tuvo más experiencia en el comité no me creían pero hemos aprendido por el pastor principal que debemos servir más a ellos entonces le pedí un favor a cada uno de ellos los convencí y les puse cargos de representante de departamentos hablé de esta experiencia a los entrevistadores aunque solo obedecí a la palabra del pastor principal y traté de actuar con bondad me dieron muchos más puntos en el amor del pastor principal pasé muy bien la entrevista de personalidad ya fui a la universidad pero no tenía suficiente dinero y me pregunté por qué vine a esta universidad luego me di cuenta de que recibí una beca todos los semestres me apoyaron incluyendo el costo del dormitorio y los libros entonces puedo estudiar recibiendo una beca fue un regalo muy grande para mí así como los estudiantes cambiaron por el amor del pastor principal hermano Sion también estudia con Aniko para ser el poder del pastor principal después de entrar a la universidad me ilusioné mucho pensando que podré ser un obrero del pastor principal estudiando aquí pienso que podría ser una herramienta del pastor principal con los estudios en diferentes partes de la universidad y voy a estudiar con gozo Dios Padre el Señor y el pastor principal que me han visto siempre me dan el me guían por el mejor camino en todo momento muchas gracias y lo amo el amor que hemos recibido por el amor los estudiantes tienen esperanza y fuerza para correr hacia sus metas esperando ser el poder del pastor principal tenemos la fuerza del pastor principal amado pastor principal muchas gracias y lo amamos tenemos más esperanza que antes después de ver los estudiantes que han cambiado por el pastor principal en la alabanza de Mamena amor cordial hay una frase que dice avanzad con más fuerza al lugar lleno de gozo todos juntos corremos con fuerza cuando canto esta alabanza siento el amor de Dios y el Padre que nos anima con fuerza el Padre el Señor y el pastor principal nos animan para que lleguemos a la Nueva Jerusalén que está llena de gozo y felicidad espero que hoy también sientan más el amor cordial de Dios el Padre por la alabanza la reunión de oración de Daniel hasta ahora soy el pastor Ujim Chon y soy evangelista Jimin Han que tengan un culto bendecido el Padre Música Gracias por ver el video.